¡Buenas tardes! Vamos a comenzar con esta actuación, es nuestra primera vez aquí en el sur de España, esto que está así a las afueras de Madrid, también conocido como Andalucía. ¿Esto es España? Sí, también, también, exactamente, todo desde el Vicente Calderón para el Manzanares Sur. ¿A cuántos Bernabéus está esto de Madrid, tío? Alejandro, Alejandro. ¿Esto es catalán? Bueno, contentos, contentas, contentes de estar aquí en este carnaval más ilegal que nunca. Comienza nuestra actuación, es nuestra primera vez en estas fiestas, nosotros somos de San Isidro, Labrador, Pogomol, Redor. De Vena de la Paloma. Chirigota, el madrileño. Gracias. Gracias. ¿Estáis pasando hacia el dorso lateral? ¿Estáis pasando hacia el dorso lateral? Vamos, un, dos, tres, sí. Tú me dejaste aquí en Béjez cuando más gente había, cuando saltó el levante y duró quince días. Tú me dejaste aquí en Cádiz cuando más gente había, y en la calle La Palma todas las mesas cogía. ¡Aquilé en agosto un piso en Zahara, y me costó en verdad dos ojos de la cara! Soy el embajador de todos los madrileños, podías poner joder un poco más de empeño. De que yo soy un oso, eso es evidente, y con la nueva ley yo soy un ser sintiente. Mi madre Ayuso, mi padre casado, así he salido yo un poco trastornado. Por eso vengo aquí, a despertarme, por eso vengo aquí, a borrasarme, por eso vengo aquí, a colocarme. Colocarme de drogas, no de trabajo, otra un dos. Tú me dejaste aquí en Béjez cuando más gente había, cuando saltó el levante y duró quince días. Tú me dejaste aquí en Cádiz cuando más gente había, y en la cola el levante y duró quince días. Vaya potencia tenéis aquí, solo falta al menos pienso yo, que supieras hablar español. Yo no necesito la traducción, traigo un diccionario muy molón. Español, andaluz, español, editado por Tony Cantor. Y yo, Cádiz, te quiero tanto, casi igual como a Madrid, con los precios de los bares que tenéis aquí. Me he enamorado de ti. Y yo, Cádiz, te he valorado con un nueve en el buquín, tú sos del apartamento y hasta tus parkings. Me he enamorado con un nueve en el buquín, tú sos del apartamento y hasta tus parkings. ¡Vaya imagen más equivoca tiene el resto de España, de mi Madrid! Que nuestra tierra pecamos de centralismo, no la comemos a nosotros mismos. Como que más quisiera que fuera así. Que nos damos ciertas ínfulas, como si el mundo empezara y acaba aquí. Algo especial tendrá para que provoque que vengan a darse la cara, aunque toquen dos días distintas de Jesús. Madrid, 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 la cuna de Albert Einstein y el latín. Y es que por algo te puso aquí Dios, el meridiano que da la alagüena al otro S.P. Madrid, 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 deberían de darte la gracia por existir. Si separara Madrid un segundo, separaría al mundo, eso es que así. Madrid, 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 Madrid ¡Gracias!